Para, por supuesto, entendiendo esta defensa que debía revocarse esta prisión preventiva, por lo tanto solicité audiencia para la revocación de la misma que tuvo lugar en el día de hoy y bueno, en ese sentido el señor pues hizo lugar a la solicitud de esta defensa, lo cual también fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal, quien apoyó y solicitó en conjunto la revocación de esta prisión preventiva en relación a Guillermo. Bien, no se ha descartado aún porque están pendientes las pericias psicológicas que se están realizando a los menores, pero una primera aproximación luego de haber escuchado a los menores, donde estuvo presente la señora asesora de menores, estuvieron presentes las licenciadas de Anibi, nuestra licenciada propuesta como perito de parte, estuvo el Ministerio Público Fiscal, también estuvo el juez de garantías presentes en las audiencias. Todos entendimos que la gravedad de los hechos que habían sido denunciados no se correspondía con el testimonio de los menores. Por supuesto, esto tiene que ser evaluado y continuará evaluándose a los menores por los profesionales especialistas en esto. Pero luego de escuchar a los menores, la medida que se había tomado teniendo simplemente las denuncias, digamos, hasta ese momento, carecía de fundamento y resultaba desproporcionada luego de estas audiencias y de haber escuchado a los menores. Le he pedido el cambio de calificación, a lo cual el juez de garantías, el doctor Federico Rodríguez, le sugirió al Ministerio Público Fiscal que evalúe este cambio de calificación que había solicitado la defensa. Mi posición, básicamente, es manifestar, por un lado, la inexistencia de los hechos titulados como abuso, y más allá de eso, en primer lugar, que el supuesto abuso con acceso carnal que fue denunciado y que es la imputación más grave que pesa sobre el señor Guillén, tampoco existió y quedó, de alguna manera, acreditado luego de las audiencias. Videograbadas donde se escuchó el testimonio de los menores. Entendiendo, por supuesto, que el Ministerio Público Fiscal debe llevar adelante una investigación y dilucidar si existieron o no los hechos denunciados, entiendo, sin perjuicio de ello, que debe modificarse esa calificación inicial. En función de que del testimonio de los menores no se desprende lo que se ha manifestado en las denuncias. Yo entiendo que el abuso sexual con acceso carnal ha quedado totalmente descartado. Básicamente también para él y su familia, y bueno, él lo que ha manifestado es que quiere colaborar con el proceso y aportar todo lo que se pueda. Esto se lo ha dicho tanto al Ministerio Público Fiscal como al juez, de que su intención es aclarar los hechos y espera que ambos resuelvan con un criterio objetivo en relación a las pruebas que vayan colectándose. Quedan dos audiencias aquí. En principio, el 16 y el 12 de noviembre.